Hola amigos de ¿Qué tal? Formamos parte de Fundación Juan Pablo Alegrías para los Enfermos. Es una asociación civil joven, tenemos poco trabajando y nuestro principal objetivo es llevar alegrías a los enfermos y a sus familiares. Ojalá nos conozcan mejor y pudieran formar parte de nuestra asociación. Somos un grupo que está formado por jóvenes y otros muchísimo más jóvenes en los cuales le llevamos actividades de dibujos, cantos, juegos y para que su estancia sea un poquito más llevadera. Uno empieza yendo, la verdad, como para ayudar, pensando que solo va a ser y se va a tratar de los enfermos y de sus familiares. Pero realmente los que reciben la verdadera ayuda somos nosotros. Los quiero invitar a todos a que se metan a nuestra página de internet que es grupojuampablo.com.mx para que se informen. Estén enterados de nuestros eventos y noticias, así mismo como de la forma en la que ustedes pueden ayudar, ya sea yendo al hospital o desde afuera. Están súper invitados, de verdad, se los recomiendo mil. En Fundación Juan Pablo llevamos alegría a los enfermos, solo por ayudar.